La noticia, ajá, Héctor Rodríguez pide al TCJ que designe los rectores del CNE, ya esto es la puntilla que le faltaba al diálogo, nosotros en el programa de Vladimir lo dijimos porque además lo dijo Arturo Sosa en una entrevista que le hicieron en ese mismo canal, ahí en Globusión, que era obvio que si el diálogo moría ahorita, no tenía sentido, después habrá que instalarlo, y habrá que instalarlo porque como va el país, lo que estamos viendo al final de cuentas es que hay una pérdida de brújula total, aquí todo uno volvió loco, porque el diálogo entre los acuerdos que se llegaron, estaba la designación del CNE en la asamblea, en acuerdo, y ya esto que dice Héctor Rodríguez es bueno, volver a lo mismo a lo que teníamos antes, de manera que vamos a seguir en la misma dinámica de confrontación a la que estábamos acostumbrados, y entonces los radicales, los que hablaban de ir a Miraflores, desconocer al presidente y todo eso, tendrán la palabra, en el caso de la oposición y en el caso del gobierno también, los radicales saldrán a perseguir a los opositores, los meterán presos, seguirán haciendo de las suyas en el tribunal, y a ver quién aguanta, y en el medio de todo aquello, la crisis económica que avanza, 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 y nadie la detiene. Vamos a oír el video donde Héctor Rodríguez anuncia esto del tribunal. ...esta constitución de no respetar las instituciones democráticas que establecen el sistema político venezolano, han estado actuando en una situación de desconocer todo este marco jurídico y todas estas instituciones, lo cual los coloca en una situación de desacato, lo cual los coloca en una situación donde todos los actos que genera la Asamblea Nacional son nulos hasta que su directiva, hasta que sus miembros decidan acatar la constitución y acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. También es conocido que dentro de dos días, el 4 de diciembre, se vence el tiempo establecido para dos rectores del Consejo Nacional Electoral, y que debe ser el órgano legislativo, como manda la constitución, quien nombra a estos rectores del Consejo Nacional Electoral. Es por eso que en nombre de la sociedad venezolana, en nombre de los hombres y mujeres del pueblo venezolano, hemos venido hoy los diputados y diputadas del Bloque de la Patria a interceder este recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para que la sala constitucional corrija la omisión legislativa, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Debemos recordar sentencia del 25 de agosto del 2003, donde, visto que la Asamblea Nacional no lograba la mayoría necesaria y no cumplía con los requisitos para el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, pues fue esta sala constitucional la que corrigió esa omisión y garantizó que el poder electoral pudiera seguir funcionando. Es que hay sectores del gobierno que creen que ellos están lo suficientemente fuertes que pueden mandar a la oposición para la calle, reprimirla y vencerla. No lo sé. Ellos tienen la fuerza armada, los colectivos, la violencia como argumento. Pero hay una crisis muy grande en el país que puede producir, sabrá Dios, qué efecto. De manera que yo no jugaría con la candela de esa manera, porque pueden terminar achicharrados. ¿Por qué? Porque la crisis es una dimensión muy grande, muy terrible, fea, de unas dimensiones... Imagínense ustedes que hoy Ramón Muchacho denuncia que en Chacao hay bandas ya organizadas para pelearse la basura. ¿Quién come primero de la basura? Eso es una crisis que, caramba, si no la lees bien, si el gobierno no la lee bien, pues aquí puede pasar cualquier cosa. Nosotros insistimos. Puede que el diálogo ahorita no sirva para nadie y esté devaluado. Pero el diálogo como argumento, como expresión de sensatez, volverá porque si no el país no tendrá salida. Porque lo que viene es otra vez, volvemos a la confrontación de la cual no hemos salido en 17 años. Ahora más difícil y más compleja. Porque cambiaron las cosas. Maduro no es Chávez, la oposición es mayoría. Dice Héctor Rodríguez que es el tribunal el que pone en orden a la Asamblea porque está en desacato. Es el Tribunal Supremo de Justicia el que está en desacato. El CNG echaron para atrás el revocatorio cuando se han cumplido todos los requisitos. Son los que permanente violan la Constitución y las leyes. Así ellos quieren decir que es la oposición. Eso lo vio Raimundo todo el mundo. Ya Venezuela no está en el Mercosur. El Papa, ya el Vaticano, le ha dicho al gobierno, cumple los acuerdos del diálogo. Y así lo le va a decir todo el mundo. De manera que, bueno, viene diciembre. Pero yo me imagino el febrero de este año muy complicado. Digo febrero porque es un mes bastante explosivo. Sigamos con los titulares. Aquí está Guaidó. Guaidó dice lo que tiene que decir. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene protesta para elegir rector del señor. Y no lo tiene. Van a seguir violando la Constitución y haciéndole a suya. Pero el Tribunal no está por encima de la Asamblea. ¿Quién designa al Tribunal? La Asamblea. ¿Quién designa a la Asamblea? El pueblo, la gente. De manera que ese invento del gobierno de tratar de utilizar al Tribunal para todo, para corregir los entuertos y las dificultades donde se meten, pues no. Funciona porque todo el poder gira en torno a Miraflores, Fiscalía, Contraloría, manejan los reales, PDVSA, todo. Y entonces ahí dejan a la Asamblea aislada. Pero están violando la ley. Y le están echando más leña a la candela. ¿Sabrá Dios por qué Diosdado? ¿Por qué Tarela y Sami tienen estos planes? ¿Qué tienen detrás? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué justifica la ruptura del diálogo? Y estas medidas que no hacen más que atizar la confrontación. Sigamos con los titulares. Hoy es viernes. Vamos a saludar a Carla y a Carlos. Carla Angola, mi querida Carlita. Y Carlos Acosta allá en Miami. Nosotros estamos aquí en Caracas, Venezuela. Conferencia Episcopal. La crisis que vivimos va a producir un colapso en el país. Claro que sí. Hoy imagínense ustedes con los cajeros. Ustedes saben que no hay plata. Entonces estamos todos pagando con las tarjetas. De débito. Bueno, hoy hubo un colapso ahí. Un enredo de esos tecnológicos. Y ni siquiera los cajeros estaban funcionando. Los puntos de venta. Entonces, o sea, no hay manera de mover plata. La gente se asustó. Pensó que era un corralito. Qué sé yo. Pero el país... Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Estamos en manos de la ineficacia. No hay solución para los problemas. Y para colmo hay una crisis política. De la misma dimensión que la crisis económica. De la crisis social. Entonces, bueno. Este desastre... Cree el gobierno que el desastre lo ayude. Pero no es que es una lógica muy... Muy de apatrás. Al gobierno es el que más le interesa. Que el país agarre todo. Se estabilice. Y no juegan a lo contrario. Juegan al desorden. Al caos. Yo no sé si son rémolas del anarquismo. Que en la cabeza de algunos de ellos todavía le quedó de sus días de estudiante. No sé. Que fue el presidente de la ULA. No sé. Pero qué loco. Señor director. Qué loco. Venezolanos consumen un tercio de alimentos que en 1999. Esa es la verdad. Aqueles vacíos. Ahora llenos. Pero de productos carísimos que no se pueden pagar. Y con el dólar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se reponen en enero? ¿Cómo se reponen? Anda la gente de Dollar Today diciendo que va a llegar a 10 mil. Y claro, al decir que va a llegar a 10 mil, el que tiene dólares no los vende. De manera que es una profecía autocumplida. Pero perversa. Y eso hoy tenemos a Víctor Maldonado explicando eso. Lo tenemos ahí ya, señor director. Lo podemos poner. Si usted me da chance. Ahí. Bueno, lo ponemos un poquito más tarde. Vamos a seguir con los titulares. Ajá. Póngame ahí más titulares para seguir analizando lo que ocurre en Venezuela. Todos los días y de manera cotidiana. Diálogo. Fede de Industria. También le pide a Aristóbulo y tuviera medidas urgentes antes de escalar el dólar. Bueno, pues eso es pedirle, como esperas, al Olmo. Porque el gobierno no ha tomado una sola medida desde que el dólar se disparó. Lo que hace es culpar a la oposición o a Dollar Today. Pero medidas. Bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Va a anunciar algo. No. Generar confianza. No. Esto que está haciendo Héctor Rodríguez. De decir que el TSJ va a elegir el CNE. Tiene más desastres, más desastabilidad. Porque eso estimula a los escritores que en la oposición fueron contrarios al diálogo. Y que dicen que hay que salir para la calle, etc. Y eso los estimula. Y les da la razón al perdón de cuentas. Bueno, pues a eso están jugando. Aquí los factores radicales están jugando. Acá dice a golpe, a trompada. Y para allá van. Vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, más de su quicosis por TVVenezolano.com. Y por el venezolano allá en Miami. Vamos a escuchar ahora a Víctor Valdornado. Que es dirigente empresarial en Venezuela. Que hace un análisis sobre la situación. Se los iba a poner cuando hablamos de industria que hablaba sobre el dólar. Pero vamos a escuchar a Víctor. El gobierno tiene que decir a quién le da el dólar a 10 bolívares. El gobierno tiene que decir a quién está sumistrando el dólar a 650. El gobierno tiene que decirnos a nosotros si tiene alguna posibilidad de evitar la lavadora de dólares. Que puede, en un régimen de dos tipos de cambio tan distantes, puede ocurrir y que puede generar inmensas riquezas. Porque mientras tanto, lo que parece haber en la calle es escasez. Es inflación. Es desconfianza. Es, por supuesto, hambre. Es empobrecimiento. Y bueno, todo eso conspira contra ese gobierno que supuestamente monta la trampa y es el trampero. Entonces, la verdad se ha dicho que el camino de la recuperación y de la resolución es muy fácil, pero depende del gobierno. La gran pregunta es por qué el gobierno no toma medidas. Ojo, medidas diferentes a decir que dólar a 10 es enemigo. Medidas diferentes a decir que hay aquí una guerra económica y un boicot. Medidas diferentes a dejar pasar un día tras otro. Medidas de sana economía, de disciplina fiscal, de colocar el punto sobre las IES, de reconocer que este Estado venezolano no es financiable con 2.7 millones de empleados y una gran porción de empresas públicas improductivas, ruinosas y corrompidas. Ese tipo de medidas que es desmontar el socialismo del siglo XXI, dejar de lado el supuesto legado de Chávez, que es esta destrucción y esta hambre que parecemos. Y bueno, nada, empezar a aparecernos a lo que es el resto de América Latina. Un Estado con algunos límites y un mercado que hace todo lo posible por crear y fundar prosperidad. Bueno, ya está Víctor Maldonado, quien explica desde la Cámara de Comercio e Industria de Caracas, la situación económica y su razonamiento tiene que ver con no solo un gobierno que no toma medidas, como hemos venido diciendo aquí, no hacen nada, no dicen nada, sino además una concepción sobre la economía que ha llevado al país más rico de América Latina a ser más pobre. Y a tener esta situación donde no hay plata, no hay cajero, nada funciona, nada sirve, la lluvia, es como si no hubieran quedado las siete plagas de Egipto. Y una octava, esta, ahora estamos fuera de Mercosur. Mercosur comunicó a Venezuela que cese de ejercer su derecho inherente. Bueno, la canciller dijo, no nos van a sacar, bueno, pero no es así. Porque, al final de cuentas, el gobierno no entiende que esta inestabilidad, que este desastre en el que vivimos, es cuchillo para su propia garganta. Entonces, no toma las medidas, no resuelve ni crea estabilidad política, no se entiende con la oposición, destruyó el diálogo, no le cumplió al Vaticano. Todo eso funciona en contra de ellos. Yo no sé por qué, al final de cuentas, la clase de dirigentes, Don Maduro, Laizami, Diosdado, que venían funcionando con cierta coherencia, ahora entraron en esta caimanera. Algo pasó ahí. Vamos a descubrirlo y lo analizaremos. Pero, por lo pronto, sigamos nosotros con los titulares del día de hoy. Aquí está, oficializa cese de derechos de Venezuela en Mercosur. El comunicado emitido por la Cancillería Argentina indica que, por una parte, se contactó la pertinencia de incumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela. Sigamos, señor director. Ay, Dios mío, éramos muchos y parió la abuela más titulares, porque, como les he dicho, en los titulares está parte de la estrategia y de los juegos. Delsi Rodríguez, liberación de presos políticos, solo está en la imaginación de los opositores. Bueno, y la liberación de Carlos Melo, de Rosmi, de los presos que salieron apenas comenzó el diálogo, era imaginado por los opositores. Las promesas de Zapatero, las conversaciones, todos los acuerdos que se llegaron eran en imaginación. Bueno, se ve, esta declaración de la Canciller, la de Héctor Rodríguez, la de Tarela Isami y todo, es que ellos están, bueno, ya se van del diálogo, lo rompen. No hacía falta que la mesa se parara y dijera, vamos a darle un tiempito ahí. Ya el gobierno, ya con los sobrinos había amenazado, pero ya aquí vemos que no hay ninguna disposición. Bueno, vamos a una confrontación dura, fuerte, de sectores radicales donde todo el país se va a meter. Y Dios quiera que en algún momento de la Navidad, el espíritu de la Navidad, toda esta cosa bonita de estos días, inunde el cerebro de los que nos dirigen y la sensatez aparezca. Pero, no aparece, no aparece. Pero de todas maneras, soñar no cuesta nada. Sigamos con los titulares, señor director. Ramos Alub, el diálogo no traerá solución electoral. No, ni nada. En estos términos, ni nada. Las cosas que estamos viendo, no hubo comprensión de lo que significaba el diálogo, ni del gobierno, ni de la oposición. El diálogo era un espacio para que se encontraran, quienes tenían años que no se encontraran, y vieran hasta dónde era posible llegar a acuerdos. No darle solución a los problemas del país, porque como estamos viendo, esos temas son complejos, le corresponden al gobierno, la mayoría de los casos, tomar decisiones. El diálogo no era para eso. Sin embargo, se creó de ambos lados, en ese juego perverso, se creó una ilusión, que al final de cuentas, terminó por molestar a la gente. Porque la gente dijo, y está en las encuestas, 72% aspira a que el diálogo funcione. Pero después, muchísimos decían, no sirvió para nada, no va a arreglar nada. Porque no era para eso. Sigamos, señor director. Ajá. Y tengo un análisis que hace Dani Leguizano. El gobierno no cumpla con los pactos, ratifica que la decisión de dialogar fue correcta. Es verdad. Yo creo, yo comparto este análisis, por eso lo pusimos al titular. La política del diálogo es correcta, a pesar de que hay gente... Tenemos 17 años en que el gobierno de oposición no habla, no se entiende, de pura confrontación. Ese estilo lo impuso Chávez. Ese es el estilo del socialismo del siglo XXI. La tesis es que somos antagónicos. Revolución y contrarrevolución son antagónicos. Primero, nosotros no somos contrarrevolucionarios, nada. El problema de la revolución es de ellos. Nosotros lo que queremos es un país que ni de derecha ni de izquierda, que funcione, que sea eficaz, que resuelva los problemas de la gente y sobre todo de los que menos tiene. Pero ese que además al final nos lo impusieron. Y hay sectores de la oposición que se han radicalizado de tal manera que se comportan como se comporta el gobierno, o sea, con la misma rabia, con el mismo odio. Y no entienden que los demócratas, que los que creen en la salida de la paz y de las elecciones, tienen que ser coherentes y entonces no solo auspiciar el diálogo, no solo auspiciar la reconciliación, sino buscar el reencuentro de los venezolanos. Eso es fundamental. Ese ha sido nuestro discurso. Yo lo he rescatado en estos días porque fue ese el discurso de la campaña de Capriles y fue el discurso de Manuel Rosales y fue el discurso de una puesta en escena electoral que nos permitió avanzar. Ahora el radicalismo, bueno, quiere volver otra vez a lo mismo de siempre, que es a la confrontación porque cree parte que como somos mayoría ahora tenemos ventaja. Pero es un problema de principios, es un problema de decir la verdad, de ser coherente con las cosas que se cree. Sin embargo, yo vuelvo a decirlo, la decisión de la mesa, que al final son todos los partidos, hay que respetarla porque esa es la dirección y en un conflicto como el que vive el país no se puede estar jugando a la ruptura de la unidad como mucha gente ha jugado aquí. En esta locura, el que tenga dos dedos de frente y sea más o menos coherente, ese va a ganar. Y yo creo que la opción de cambio es inevitable para Venezuela porque estos señores no deciden nada, lo que han vuelto el país es un desastre y el país necesita gente que piense en progreso, en el camino del progreso. Yo creo que el país necesita eso y ya vamos a regresar a nosotros porque nos vamos para el corte. Yo ratifico, mire, yo soy de oposición, tengo toda la vida aquí, bueno, toda la vida peleando, pero en estos 17 años, cómo no, yo en principio, yo nunca voté por Chávez porque hay unos por ahí que me dicen, me dicen, tú vives en Miami, yo no vio Miami, tú votaste por Chávez, yo no voté por Chávez porque en 1998 yo no voté, es fácil, usted se mete en el CNE, pone mi nombre y lo va a ver, ahí está corroborable. Pero yo creo e insisto desde mi posición de oposición, de que quiero un cambio para Venezuela, que la oposición tiene que ser coherente, tiene que mantener la unidad, tiene que tener planificación, escenario, esos escenarios compartirlos por todos y por eso es que yo respaldo las decisiones de la MUD y de su equipo dirigente, porque en primer lugar los conozco, tengo mucha fe en Julio Borges, tengo mucha fe en Chubo, tengo mucha fe en Henry Ramos, tengo mucha fe en todo el liderazgo que está en la mesa. Les creo, sé que hacen lo mejor posible para sacarlos de esta situación, solo que la política es compleja, tienes que avanzar, retroceder y luego en Venezuela estamos jugando en, no es una obra de un solo plano, sino de un tridimensional, porque el gobierno también tiene una crisis interna y allí hay factores jugándonos por otro lado y algunos se echan deo entre ellos. Lo mismo ocurre en la oposición, de manera que la decisión que tomó la MUD, que ahora está siendo pisoteada, la respuesta del gobierno es, voy a elegir el tribunal supremo, la canciller dice que los presos políticos es una ilusión que lo van a soltar, bueno ya, eso es una patada para el diálogo, de manera que la oposición tiene, nunca debió abandonar la calle, volver a la calle, pero tiene que volver a la calle con la gente, con la gente y sus problemas, no solamente con el discurso político, aun cuando el discurso político es fundamental, porque al final se trata de eso, ese es el tema, tiene que haber identidad y comunicación con los sectores mayoritarios, que aun cuando hoy no están con el gobierno, todavía no salen a protestar, no se incorporan a los llamados de protesta que hace la oposición y tienen ciertos temores, esos temores hay que investigar cuáles son para generar confianza, generar que debilean el liderazgo y poder consolidar la mayoría, eso lo digo clarito, y también lo dice aquí, vean lo que dice Chubo, aquí lo tenemos a Chubo, en un video, ahí vamos a ponerlo. Lo hemos dicho con absoluta claridad, si no hay resultados del diálogo, es decir, si el gobierno no cumple los compromisos que ha establecido con el Vaticano, con los facilitadores y con todo el pueblo, si eso no se produce, la mesa de la Unidad Democrática va a revisar en profundidad nuestra presencia en esa instancia, eso se puede expresar de distintas maneras, eso puede determinar, por ejemplo, que nos retiremos del mecanismo, o también puede determinar que estemos presentes allí únicamente con un delegado, o puede determinar también que de ahora en adelante nos reunamos únicamente con los facilitadores, pero no con el gobierno. Todas esas posibilidades están planteadas, lo cierto es que si no hay resultados en la mesa de diálogo, el gobierno no va a poder seguir utilizando ese espacio como burladero. El gobierno se comprometió a resolver el caso de los diputados de Amazonas, injustamente apartados de sus curules, ¿para qué? Para sacar a la Asamblea Nacional de la situación de desacato en la que injustamente fue puesta, falsamente fue puesta por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿para qué? Para que esa misma Asamblea Nacional pudiera procesar y resolver la designación de los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, cuyo periodo se vence este domingo, pasado mañana, todo eso es público y notorio. Así que, bueno, hay que ser bien caretabla, como estos sujetos, para estar negando compromisos adquiridos públicamente ante el país y ante el Papa, y ahora venir a tratar de negarlos. Esa es la realidad. Ahora, repetimos, si estos no cumplen los acuerdos, la mesa de la Unidad Democrática revisará su participación en ese mecanismo, porque lo que nos interesa no es tener una mesa para que llegue a acuerdos, porque esa no es una editorial. Nosotros no estamos haciendo acuerdos para empastarlos y sacar un libro. Nosotros queremos que se produzcan acuerdos para que se cumplan. Ahí está. Yo no entiendo por qué 20 venezuelas y otras venezuelas quieren llevarse por medio de Chubo. Primero es una locura en medio de la situación que estamos viviendo. Hace falta consolidar el liderazgo. Pero además comunica bien. Esa es la política. Eso que dice ahí, Dios quiera y se asuma de esa manera. Que es que nuestro retiro del diálogo, una vez que el gobierno está diciendo que va a elegir el CNE con el TCJ y que la canciller dice que no hay presos, etcétera. Bueno, nosotros podemos seguir conversando con el Vaticano, con los facilitadores y que ellos se entiendan con ellos, con esto, porque como todos ellos no tienen palabras, pues bueno, que vean ahí qué hacen. Y se mantiene esa puerta abierta mientras la oposición retoma el contacto con la calle, protesta, hace lo que tiene que hacer, hace política y seguimos hasta que, bueno, esto tenga una salida. Yo parto que la salida de esto no es la confrontación y todo un sector agarra o se lleva el medio por otro, ya sea con las masas o el otro por la represión. La salida tiene que ser un escenario donde gobierno y oposición se cuenten. Ya está y diriman su diferencia y que la gente decida a quien escoge. Esa es la salida. No hay más. No hay otra. No inventen. Esa es la salida. Ahora el gobierno cree que con la Fuerza Armada, los colectivos, se siente vigoroso porque le aumentaron cuatro dólares al barril y que se siente ya como, ah, me puedo llevar a la oposición por medio. No, eso es errado, eso es errado. La crisis es muy fuerte. Tiempo al tiempo. Lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir. De manera tal que en eso vuelvo, insisto, mirándolos a ustedes a los ojos, lo fundamental es que la dirección se mantenga coherente, que no se divida, que se mantenga unida, que tenga una planificación estratégica para lograr su objetivo y que la gente confíe, confíe en esa dirección y no la ponga en duda porque eso sí es fatal. Aún cuando yo tengo diferencias profundas, y aquí las he dicho con sectores de la oposición, insisto en que los radicales y los moderados, ambos somos la oposición y debemos aprender a entendernos. Porque ese ejemplo de convivencia es el que el país va a ver, como señala. Aquí está el titular del cajero, de los cajeros, denuncia falla en punto de venta en todo el país. Bueno, andan a entender lo que sea, porque estamos en diciembre. Imagínense, a la mayoría de la gente le dieron sus aguinaldos y sus utilidades. Entonces la gente, como está el precio del dólar, como está, andan buscando qué comprar para guardarlo y para pasar un buen diciembre, porque a lo mejor es el último que podemos pasar más o menos bien, porque con este desastre de país y de gobierno no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces ahora no hay efectivo, pero tampoco los puntos de venta funcionan porque hay un colapso. Es que aquí va a colapsar. Mira, uno viaja. Si uno se va de aquí para Oriente, para Occidente, uno va en la carretera y aquí es una hueca en Cazón y donde llega no hay luz, no hay agua. Todo es un desastre. Las vallas esas que puso Chávez, que llenó el país de vallas y de ojitos, todo eso está desgastado, corroído. Hay una sensación de como que si nos hubiera caído piojo por todos lados. de deterioro, porque no hay, como no hay recursos para el mantenimiento, bueno, si no lo hay para darle comida a la gente, menos para el mantenimiento, pues el país está, físicamente se ve el deterioro. No solo es la inseguridad que ha aumentado ese cuento que les eché ahorita de que en Chacao hay bandas organizadas para ver, para turnarse y para poder hacer la basura. Ya eso, bueno, imagínense ustedes qué nivel de crisis de esta. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que el gobierno entienda que este es el país que tenemos y al que hay que darle soluciones? Urgente. ¿Qué tiene que pasar? Ellos creen que con los realitos que agarraron, con los CLAC, van a mantener a su auditorio, a los que votan por ellos, a los 2.700.000 que están incorporados al Estado en sus diversas expresiones y estructuras y que con ese grupete ellos van a ganar porque van a partir de la oposición, la van a llevar, van a empujar a un sector de la oposición a que se vaya para la calle y marcha a Miraflores, le caen a plomo, los acusan de traidores. ¿Cree que ese tema va a funcionar? Yo creo que no. Yo creo que no. Además, conozco a quienes nos dirigen, a la oposición venezolana y así como hay unos que son radicales, hay una gente que está ahí bien centrada en la política y en ellos confío. Creo en la combinación de dos factores fundamentales. Uno, de la necesidad de identificación con los problemas de la gente, de meterle presión a la calle para que la gente obtenga soluciones y también creo en los buenos jugadores de la política para no caer en las trampas que pone el gobierno e ir a donde haya que ir para producir un cambio en Venezuela. ¡Buenas noches! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!